Por fin Rockstar Games revela GTA VI y su fecha de salida para 2025, pero ahora no vamos a hablar de GTA VI. Si juegas a GTA V, mira este vídeo hasta el final porque es muy importante. Si eres pobre y quieres ser millonario, entra a mi página web que la tienes en la descripción de este vídeo y sígueme por Instagram que también lo tienes en la descripción ya que ahí subimos contenido exclusivo de GTA V, ¿vale? Así que, ¿a qué esperas? Si quieres ser millonario, en GTA V Online, en cualquier consola, entra a mi web y te ayudamos a ser millonario. Dicho esto, empezamos con este vídeo ya que es para ayudaros a vosotros, los que sois pobres, en GTA V, Play 4, Play 5, Xbox y PC. Como veis, esta es mi cuenta nivel 8.000 casi y 7 billones de dólares. Es una locura. Os voy a enseñar también las estadísticas. Aquí veis que está todo al máximo, ¿vale? Todas las estadísticas, el nivel casi al máximo, el dinero 7 billones, que es una locura. Y vosotros os podéis ganar una cuenta como esta. Aquí os voy a enseñar el banco para que veáis que sí, que son Critical GTA V, nuestra página web, ¿vale? Como veis aquí, los millones que son 7 billones. ¿Cómo puedes ganar esto? Gratis, ¿vale? Porque voy a regalar 10 cuentas, ¿vale? 10 cuentas como estas a 10 de vosotros, ¿vale? Así que lo que tenéis que hacer para participar es suscribiros a mi canal y activar las notificaciones, darle me gusta a este vídeo y comentar tu consola más tu ID, más tu nombre de la consola, ¿vale? Y lo más importante de todo también, seguirnos en Instagram, que es CriticalGTAV, lo tienes en la descripción. Haciendo esto podrás participar y los resultados los vamos a dar el día domingo. Así que tienes 48 horas para participar y ganarte una cuenta como esta o mejor, ¿vale? Depende, porque tenemos mejores cuentas que esta, lo que pasa que yo estoy haciendo el vídeo con esta, ¿vale? Y bueno, si no queréis participar en el sorteo o la queréis tener una cuenta como esta, sí o sí, 100%, podéis conseguirla en nuestra página web. Rockstar Games por 75 euros te pone 10 millones y nosotros por 50 euros, es decir, por 25 euros menos, te ponemos 7 billones. Así que, ¿quién es el que ayuda a las personas? Rockstar Games o Nilo Glitches con CriticalGTAV. Así que ya sabéis, gente, tenéis toda la información en la descripción. Un saludo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!